Hola queridos amigos, soy Marta Isabel, te invito a que disfrutes de mi repertorio musical con las mezclas alucinantes de Tu Codite. Recuerda, soy Marta Isabel, siempre perseverante. Tú vives tan rodeada de pobreza, no tengas pena, no tengas vergüenza. Me dices que ya no pago para el amor, quieres privarme de ello por mi humildad, digo al Señor. Algo más que tú, porque sé querer, por mi dulce amor, cuánto llorarás. Yo pensando en encontrarte, una carta yo te escribí, maldita suerte que tengo, el cartero ya se ha muerto, maldita suerte que tengo, el cartero ya se ha muerto. Decirte quiero de amor, no significa nada. Hagamos lo que diga el corazón, y así seremos felices. Nuevamente, soy Marta Isabel, y el estilo inconjunible de René Almachi. Decirte quiero de amor, no significa nada. Hagamos lo que diga el corazón, y así seremos felices. Con el amor no se juega, se quiere y se respeta, si me entregué yo a ti, porque estoy enamorada. Con el amor no se juega, se quiere y se respeta, si me entregué yo a ti, porque estoy enamorada. Y esto va, para todos esos hombres traicioneros, que no valoran lo que tienen, hasta que un día nos pierden. Decirte quiero de amor, no significa nada. Legendario, póngale sabor. Marta Isabel, para ti. No valoraste mi cariño, no valoraste mi amor. No valoraste mi cariño, no valoraste mi amor. Pésame porque yo te quería, pésame porque yo te amaba. Pésame porque yo te quería, pésame porque yo te amaba. Me invitaría toda la vida, te equivocaste corazón. Te buscaría toda la vida, pero no achaste mi amor. Ahora quieres volver, demasiado tarde. Ahora quieres mi amor, demasiado tarde. Si te jugaste con mi cariño, la pagarás por tu traición. Pues ahora sé, no vales nada, te arrancaré de mi corazón. Yo te quería, yo te amaba, y me humillaste mi amor. No eres una cosa, te equivocaste, la pagarás por tu traición. Y esto va, para todos esos amores traicioneros, que no valoran lo que tienen, hasta que un día nos pierden. Te lo dice, Marta Isabel. No valoraste mi cariño, no valoraste mi amor. No valoraste mi cariño, no valoraste mi amor. Pésame porque yo te quería, pésame porque yo te amaba. Pésame porque yo te quería, pésame porque yo te amaba. Me humillaría toda la vida, te equivocaste corazón. Te buscaría toda la vida, pero no achaste mi amor. Ahora quieres volver, demasiado tarde. Ahora quieres mi amor, demasiado tarde. Si te jugaste con mi cariño, la pagarás por tu traición. Pues ahora sé, no vales nada, te arrancaré de mi corazón. Yo te quería, yo te amaba, y me humillaste mi amor. No eres una cosa, te equivocaste, la pagarás por tu traición. Marta Isabel. Marta Isabel. Marta Isabel. Marta Isabel. Marta Isabel. Marta Isabel. ¡Gracias a ver! Esperaba verte y tú no te gasten Por ir sabiendo que no me querías Ella presentía que era mal querida Que tú le engañabas a mi corazón Como estás sincero, eres traicionero Un aventurero que dañó mi amor ¡Maldita a ver! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Sí! Mujercita de mi vida Estrellita luminosa Si no muero, quedo loco Si no muero, quedo loco ¡Qué silueta! ¡Qué don aire! ¡Qué hermosura! ¡De esa cola es tu primo! Para olvidarme de ti, beberé este licor Y ahogaré mi llanto, que me brota del alma Por culpa de tu querer, por culpa de tu querer Al borde de la locura Ya no sé qué pensar Tengo en mis pedazos Este corazoncito Que solo late por ti Que solo late por ti Que solo late por ti Me dices que ya no vuelvo para el amor Quieres privarme de ello por mi humildad Digo ¡Ay, Señor! Me dices que ya no vuelvo para el amor Quieres privarme de ello por mi humildad Digo ¡Ay, Señor! Algo más que tú Porque sé querer Por mi dulce amor ¿Cuánto llorarán? Algo más que tú Porque sé querer Por mi dulce amor ¿Cuánto llorarán? Uno más de tus éxitos René Armachi Póngale sentimiento Me dices que ya no vuelvo para el amor Quieres privarme de ello por mi humildad Digo ¡Ay, Señor! Me dices que ya no vuelvo para el amor Quieres privarme de ello por mi humildad Digo ¡Ay, Señor! Algo más que tú Porque sé querer Por mi dulce amor ¿Cuánto llorarán? Algo más que tú Porque sé querer Por mi dulce amor ¿Cuánto llorarán? Loco soy de todo pobre Tengo juventud Mañana tendré dinero Tu amor compraré Loco soy de todo pobre Tengo juventud Mañana tendré dinero Tu amor compraré ¡Más, Isabel! ¡Más, Isabel! Tú vives Tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena No tengas vergüenza Que es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás Y ponte a luchar También soy pobre Soy pobre como tú Tengo a mi madre Tengo a mi madre Tengo a mi esposo Y a mis hijos Que me piden algo Y no les puedo dar Que me piden algo Y no les puedo dar Pero sé luchar Sé luchar y triunfaré Ni un destino cruel Mi vida detené Sé que solo así Luchando triunfaré Sé que solo así Luchando triunfaré Tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena No tengas vergüenza Que es muy triste y muy dura esta vida Deja a los demás Y ponte a luchar También soy pobre También soy pobre Soy pobre como tú Tengo a mi madre A mi esposo Y a mis hijos Que me piden algo Y no les puedo dar Que me piden algo Y no les puedo dar Pero sé luchar Sé luchar y triunfaré Ni un destino cruel Mi vida detené Sé que solo así Luchando triunfaré Sé que solo así Luchando triunfaré Tengo frío en el alma Desde el día De nuestro adiós Sola Y abandonada En mil pedazos Mi corazón Y para que sigan bailando Yo soy Marta Isabel La última vez La última vez La última vez Que nos vimos Tú me amaste Yo te amé Ningún minuto Yo te fallé Mi vida Yo siempre te amaré Tú me amaste Tú me amaste Yo te amé Ningún minuto Yo te fallé Mi vida Yo siempre te amaré Mi corazón Sin ilusión Mi corazón Está deshecho Mi corazón Sin ilusión Mi corazón Está deshecho Tú me amaste Yo te amé Ningún minuto Yo te fallé Mi vida Yo siempre te amaré Tú me amaste Yo te amé Ningún minuto Yo te fallé Mi vida Yo siempre te amaré Yo pensando en encontrarte Una carta Yo te escribí Yo pensando en encontrarte Una carta Yo te escribí Maldita suerte Que tengo El cartero Ya se ha muerto Maldita suerte Que tengo El cartero Ya se ha muerto Quisiera poner fin Este sufrimiento Este sufrimiento de mi amor Quisiera poner fin Este sufrimiento de mi amor Este fin ha de llegarme Cuando tú regreses a mí Este fin ha de llegarme Cuando tú regreses a mí Maldita suerte Maldita suerte Sufriré Sufriré Sé que sufriré Pero nunca te olvidaré Sufriré Sé que sufriré Pero nunca te olvidaré Yo pensando en encontrarte Una carta Una carta Yo te escribí Maldita suerte Que tengo El cartero Ya se ha muerto Maldita suerte Que tengo El cartero Ya se ha muerto Maldita suerte Marta Isabel Llorando por un amor Solita en el mundo voy Yo no sé qué me pasó Enamorarme así Porque fue capricho mío Lo que me trajo Lo que me trajo hasta aquí Maldito aquel momento Cuando yo te conocí Me dijeron una pesadilla Cuando te fuiste de mí Su vida descontrolada Por tu mal corazón Ahora inmensamente triste Te juro te olvidaré No quiero verte nunca más No quiero volver atrás No vuelvas jamás Ingrato querer Aléjate de mi amor Yo te arrancaré De mi corazón Por siempre Adiós Adiós Con sentimiento Yo soy Marta Isabel Y Tito Y Tito Producciones Marta Isabel Marta Isabel El amorcito a despedirme Yo he venido Porque me marcho Tal vez para no volver El amorcito a despedirme Yo he venido Porque me marcho Tal vez para no volver Yo de tu lado No quisiera alejarme Pero esta crisis Me obliga a partir Yo de tu lado Yo de tu lado No quisiera alejarme Pero esta crisis Me obliga a hoy partir Ahora me marcho Dejando a mis amores Y a mi madre santa Que es lo que más quiero Ahora me marcho Dejando a mi familia Y a mis lindos hijos Que los quiero mucho Al despedirme Tan solo quedan llantos Y si Dios quiere Algún día volveré Al despedirme Tan solo quedan llantos Y si Dios quiere Algún día volveré Con cariño Para todos los migrantes ecuatorianos En América y Europa Te canta Marta Isabel Y Tito Producciones Venga amorcito a despedirme Yo he venido Porque me marcho Porque me marcho Tal vez para no volver Venga amorcito a despedirme Yo he venido Porque me marcho Tal vez para no volver Yo de tu lado No quisiera alejarme Pero esta crisis Me obliga a partir Yo de tu lado No quisiera alejarme Pero esta crisis Me obliga a hoy partir Ahora me marcho Dejando a mis amores Y a mi madre santa Que es lo que más quiero Ahora me marcho Dejando a mi familia Y a mis lindos hijos Que los quiero mucho Al despedirme Tan solo quedan llantos Y si Dios quiere Algún día volveré Al despedirme Tan solo quedan llantos Y si Dios quiere Algún día volveré Al despedirme Tan solo quedan llantos Y si Dios quiere Algún día volveré Al despedirme Tan solo quedan llantos Y si Dios quiere Algún día volveré Estas son las mezclas Alucinantes Con Tuco DJ